y para analizar el clásico nacional, el partido del día de hoy, está con nosotros Jared Burgetti. Jared, ¿cómo estás? Hola, ¿bien? Qué gusto tenerte aquí. Gracias, un placer. Esta mañana, y bueno, con la noticia de que JJ Macías ha sido convocado, ¿crees que sea factor? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál crees que sea el plan? Bueno, es un jugador que viene de una lesión, difícilmente estará en un buen momento, prácticamente, ni en su mejor momento, en un buen momento, pero dependiendo cómo vaya el partido y los minutos que queden y sientan la necesidad de tener que tener a alguien. ¿Crees que puede hacer una opción tomando en cuenta el tiempo que está lesionando? Si ya lo tiene en la convocatoria y va a salir a la banca, bueno, es para usarlo en cualquier momento. Ok. Los últimos minutos, no creo que lo tenga que meter 45, porque no está para tanto, creo, futbolísticamente. Emocionalmente, sí, con las mejores ganas de entrar y de hacer algo diferente, pero si no tienes actividad en más de seis meses, es muy difícil. Está complicado, ¿no? Y tomando en cuenta la necesidad que tiene su equipo de goles, de ofensiva, que precisamente, ¿cuál tiene que ser el plan de Chivas esta noche? El que ha sido desde que llegó Paunovic, la intensidad que con ella crea oportunidades, el problema es que necesita muchas oportunidades para poder concretar. Ok. No tiene un goleador como lo tiene América, y no solamente América tiene uno, o sea, tiene varios que sí son determinantes y Chivas no los tiene. Guzmán sí llega por sorpresa y tiene gol, pero no es tanto así. Lo mismo Alexis Vega, el caso de Brizuela. Por ahí, este, habrá alguien más que llegue de sorpresa, ¿no? Pérez cuando entra, Beltrán llegando de atrás, pero todos llegan de atrás. Entonces, tendrá que ser insistente, manejar el partido o controlar el balón, y creo que la velocidad es un, es una, es un arma importante para hacerle daño a América. Y cien por ciento efectivo, entonces, tomando en cuenta las pocas que podría tener exactamente. Aprovechar una tan siquiera, no tener cuatro y aprovechar una. Ajá, exacto. Eso en la ofensiva, pero en la defensiva también, hablando goleadores, tiene que preocuparse mucho por la mejor del torneo hasta el momento que era la de América, ¿no? También. Nati, necesitas goles. Sí. Necesitas goles. Darle tanta importancia a la parte defensiva, sería estar entonces no dándole su lugar a lo que necesitas para avanzar, que son goles. Defensivamente, el equipo de América fue de las mejores defensivas. No la uno ni la dos, pero sí estuvo entre las primeras cinco, por decirlo así, ¿no? Pero hoy no se trata de defender un marcador, se trata de ganar, se trata de arriesgar, de arriesgar, de meter un par de goles, más que el rival. Entonces, defensivamente sí, tendrás que estar lo normal, pero en la parte ofensiva es donde tienes que crear un poquito más de acciones y de preocuparte por crearlas, ¿no? Ahora, Altan Ortiz decía que no quiere sorpresas que aprendieron del Atlético de San Luis, ¿crees que Chivas pueda, no sé, enfrascarlo en una situación parecida o sí? Habrán aprendido la lección. Es que Chivas y Paganovis tienen que tomar en cuenta lo que San Luis hizo, que fue salir a la cancha y salir a atacar y dejarlo todo. Ya estás a un paso de llegar a la final. Si terminas perdiéndolo por dos goles, pues bueno, que lo termines perdiendo, pero porque arriesgaste, porque buscaste, porque fuiste hacia el frente. No que fuiste temeroso, no que fuiste cauteloso, no temeroso, cauteloso en ser más equilibrado. Equilibrado no lo necesito hacer ahorita. Necesito ser insistente, necesito ser agobiante sobre el sobre el rival, para que el rival diga, ah, caray, o sea, ¿qué hago? Me defiendo, voy y lo ataco para anotarle un gol y que esto se tranquilice. Si vas y lo atacas, es abrirte un poquito atrás. Entonces, yo creo que pasa más por la parte emocional, anímica de Paganovis, de inculcarle a los jugadores que entran a la cancha y decir, vamos por todo. Y rápidamente, Jaret, ¿en qué no debe caer el América? El, bueno, tiene el ejemplo reciente, como ya lo dijiste. El exceso de confianza. El exceso de confianza. Y lo dijo, y lo dijo Tano, no antes de este partido, cuando lo ganó en San Luis. No debemos de pensar que ya todo está escrito, me pareciera que le hicieron todo lo contrario, porque San Luis hizo un buen encuentro y porque todos los equipos son vulnerables al final del día. Y, y Chivas sí tiene jugadores que pueden hacer ver mal a América. Como tuvieron sus oportunidades claras de gol en Guadalajara y no las aprovecharon. Hoy, si las tienen y las aprovechan, otra cosa podría ser. ¿Quién pasa? Yo creo que pasa América.